¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Vamos a jugar otra partida de Robocraft con un nuevo robot. Esta vez es un Sprinter con dos láseres Leviathan y dos... ...na... dos, cuatro nanos. Estamos hablando de... Ahorita se los muestro de un nano constructores. Y con un módulo de parpadeo, ¿ok? Pues vamos a probarlo. No sé si vayamos a ganar o perder en esta partida, pero de todas maneras... ...perder sigue siendo parte del juego, así que... ...pues son cosas que suceden, cosas que pasan. Hay que irse acostumbrando a esto, ¿no? Mientras tanto, por si les interesa, he creado un clan. Se llama Meteorite. Hasta ahorita solamente somos dos miembros, yo y Figurax o G-Tronic. Pueden ver su canal, lo dejaré en la descripción. Hasta ahorita somos solo dos miembros. Este clan ha sido creado principalmente para divertirnos. Obviamente, si quieres formar parte del clan, estás invitado cordialmente. Solamente que es muy importante que seas una persona a la cual le interese más divertirse que ganar. Aunque, obviamente, intentaremos ganar siempre. Debes de conocer bien las mecánicas de juego, estrategias y esas cosas. Y si no las sabes, pues puedes tomarte el tiempo para prenderlas y después solicitar unirte al clan. Debes siempre de respetar a otros jugadores. Siempre, siempre no usar malas palabras en el chat. Tanto del clan como en el chat de juego. Porque, pues al ser un miembro del clan, nos estás representando a nosotros. Y no decir absolutamente nada que pueda hacer sentir mal a otros jugadores. O hacerlos enojar, como el típico GGS. ¿No? Así que, pues todos perdemos alguna vez. Así que no hay que burlarlos de los demás jugadores. Estamos aquí para divertirnos. Y sí se puede ganar, ¿por qué no? Así que, si quieres unirte al clan, pues si estás viendo este video, déjame un comentario y lo veremos. Lo analizaremos y veremos tu desempeño en el juego y te aceptaremos. Y si no, pues puedes seguir entrenando y te aceptaremos con gusto en un futuro. No te preocupes. También puedes buscar el clan en Robocraft Garage. Y puedes enviarme una solicitud de unión al clan. Desde ahí, si tú gustas. Igualmente, si me encuentro quizás algunos jugadores por aquí buenos, pues igual y los invite. O si tú me encuentras en una partida de Robocraft, puedes mandarme solicitud de amistad y decirme, o desde el chat, decirme, hey, puedo unirme al clan. Y pues, de igual manera, checaremos. Y entonces pasarás a formar parte del clan. Y somos solo dos personas. Cuando seamos a partir de cinco personas, empezará a aparecer ahí el logo del clan. ¿Ok, chicos? Así que, pues, vamos a empezar. Y a ver qué sale en esta partida. Como les digo, no sé si vamos a perder o si vamos a ganar, pero eso no importa. Ok, ya van tres chicos hacia el medio. Eso es muy bueno. No, miren este amigo cómo baila. Sí. ¿Y qué piensan de los nuevos cubos? Todas estamos desbloqueando ahorita con los touch points, todos los cubos. Entonces, ¿cómo van ustedes? ¿Los están desbloqueando o no? ¿Y qué han hecho? Pueden decirme en los comentarios, si así gusta. Ya dejamos esa maqueta de ahí. ¡Uh! Tranquilo amigo, te tengo. Eso es. Vamos a seguir. Se instalará el mortero, pero ten cuidado que te maten también a ti, ¿ok? ¡Uh! Lo tengo. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, mortero! Te necesitamos aquí, por favor. Empieza a disparar a la de ya. Eso es. Muy bien. Quedo sin energía, ¿eh? Pero vale la pena, miren. Tenemos aquí a nuestros compañeros y... Ok, la asistencia va. Ahora tiene un healer atrás, sean cuidadosos. ¡Uh! Se me puede disparar, yo también. ¡Uh! ¡Uh! ¡Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo! ¡Ah! ¡Te tengo! Eso es. Ahora, cuidado con nuestro mortero que nos lo van a matar. ¡Ah, chicos! Nos lo van a matar. Vale. No importa. No importa. No le hace. Ja, 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 ja. Está bien, está bien. Y consejo para los principiantes, chicos. También si se quieren unir al clan, eso. Un consejo. Siempre que disparen, traten de seguir los movimientos de su enemigo. Es muy útil. Oh, no. Esto está mal. Tengo que dejarlo. Este chico está... Tratando de matarme. Mira, y me persigue a mí. Me está persiguiendo a mí. Dios. Ok. Chicos, si quieres un poco de heal, acércate por favor. Siempre es útil seguir los movimientos de tu oponente. Muy útil. Oh! Near! ¿Cómo se nos escapó? Ok, lleva uno allá. Ok, entonces vamos a defender. Y mientras le damos a este tío que bajó... A este chico, perdón. Que bajó sin querer. Ja, ja, ja. Mala elección, mala elección. Ojalá, este no es muy mal momento. Aquí, 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 aquí. Ok. Es nuestro mortero. Que como se escucha igual, pues a veces te espatas, ¿no? Y dices, oye, es que es el mortero enemigo, quizás. ¿Quién te asegura que no es el enemigo? Oh, nuestro mortero. Oh, perdón. No quería hacer eso. Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. Tú puedes. No, 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 no. No sé ustedes, pero salvar a tu equipo es súper, súper importante. Ok, quizás a los que se están muriendo ya casi no, pero... Pues sí que, sí que es... Por ejemplo, este chico es muy útil, así que vamos a salvar al útil y a este chico también. Porque es el mortero. Ok, ya que tenemos el otro punto. Chico, no te vayas al fuego. A ver, entiéndelo, entiéndelo. A ver, tú vete rápido. Ayudar, porque este no hace nada. Muy bien. Eso está muy bien. Muy bien. Vamos a empezar. Quedo sin energía. Tienes que... Si gasto mi módulo ahorita no me va a quedar casi nada de energía para pelear contra él, así que... Así que no. Así que no. Vamos a evitar que capture algo. Ay, ya capturó algo. Disparar por ráfagas es más útil de lo que parece, eh. Téganla en cuenta. Y a ver, miren, este chico... Casi no va a poder disparar. Así, ok. A ver. No les sirve de nada si tienen armas que hacen mucho daño. Si no aprovechan sus disparos. Entonces... Tienen que aprender a aprovechar los disparos. Ahorita lo que importa es eliminarle las armas. Precisamente por eso. Chicos, necesito ayuda. ¡Ah! ¿Es en serio? No puede ser, pero... ¡Uf! Mi error, mi error. Lo siento, lo siento. Lo siento mucho. Ah, uh... ¡Uf! Mule point. Ok. Ok. Una, dos, tres. Están todos allá. ¿Qué vamos a hacer? Nos faltan dos. No vamos a poder hacer mucho, eh. Ok, ya vienen nuestros compañeros. Hay que aguantar hasta que ellos vengan. Este chico siempre está matando a mis compañeros, eh. No toquéis a mis muchachos. No toquéis. ¿Qué me creo, español? ¿O van a ir hacia el... ¿A cuánto? Ese montero hay que... Darle ese montero. Max, 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 Max. ¿En serio? Si no le elimino las armas rápido, él me las va a eliminar otra vez. Perfecto. ¿Por qué no puedo marcar? Chicos. Ay, gracias. Fíjense. ¿Ya vieron cómo están puestas sus barras ahí? Esa es una manera excelente de construir. De hecho, todos construimos así. Solo que él tiene muchas armas, yo solo tenía dos. Miren, o sea, a mi compañero también le hizo muchísimo daño. Es un muy buen robot. Está muy bien construido. Ok. Vamos aquí a ayudar un poco. Este tengo aquí uno. Y una vez eliminamos el mortero aquí al chico. Listo, se lo eliminó. Uf, ahora estoy muriendo. Vamos, vamos. Ya les he eliminado el mortero, chicos. Vamos, ustedes pueden. Y ahí viene detrás de mí. Ah, no puede ser. Dios, todavía tengo, todavía tengo mi módulo. Todavía... ¡Ah! Dios. Ni sé ni cuánta... Ni cuánta puntuación llevo. Al igual y... Oh, no está mal, no está mal. Oh, pero ya capturaron el lejano. Necesitamos el medio, pero... Ah... Y no vamos tanto. Bien. Ok. ¿Por qué tú estás en el cercano? ¿Qué pasa en el cercano? Miren, vamos tres hacia allá. Me hiciste mantener viva mi mortero. ¡Échale, échale, 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 échale! Miren, vamos a... Frankearlos de este lado. El healer. Chicos, ¿qué hacen? Oh, no. No. Ay, genial. No, 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 no. ¡Ah! Chicos, por... A ver, no sé por qué. Mi equipo, si vieron, empezó capturando. Ahorita... Ok, ya están capturando el... El... El medio, pero no se animaron. Y... Max está muy herido. Tengo que ir a ayudarlo ya. Ya, 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 ya. Ok, ya, ya se recuperó Max. Bien, todos acá, todos acá, todos acá, todos acá, todos acá. Vamos, Max, vamos, vamos, vamos. Sí, deberíamos defender eso, pero... Ya. ¡Uh! ¡Wow! Que bien, que bien, que bien. Gracias a que mi equipo capturó el medio. ¡Genial! ¡Hill Damage! Objetivos... ¡Top Score! ¡Genial! Y bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Y ya saben, la invitación para formar parte de este clan está totalmente abierta. Así que... Jugaremos unas cuantas partidas junto con... G-Tronic of Figuerax. Y al parecer, no con Max. Así que... ¡Adiós!